...y hemos visto desfilar, cuando vemos esta por tercera duro, se faja, allá Chirinos el disparo a la inicial, el out tremendo, no te pases... ...famosísimo acá en Puerto de la Cruz, el batazo profundo hacia la parte derecha, la pelota pica e impacta contra la pared, a Noriega le están diciendo, llégate al plato... ...le play, bases limpias, venía el noveno bate... ...si no fuera por el doble play, bueno, porque acá hay otro imparable, están mandando para el plato a Wilfredo Tuvar, cerrada, la jugada quieto en la goma, posición anotadora... ...el batazo elevado, allá hacia el jardín central, profundo, profundo, no puede Azúcar, la pelota pica y va a ser un doble por regla, que trae dos carreras a masa para el Caracas... ...dos bolas sin strike, el batazo conectado entre el jardín, se lanza, por favor, infante, no te pases... ...padrón al plato, la pelota conectada con poder, entre el jardín izquierdo y el central, allá le llega en gran forma... ...para JC Ramírez, el batazo hacia el jardín central, la pelota... ...cabe de hit, imparable, no podía hacer otro, Andrew Monasterio... ...con ese pichero... ...el batazo por todo el medio, la pelota pasa de hit a Monasterio, le están diciendo, llegate al plato... ...con la primera carrera... ...el batazo hacia la parte izquierda, Palma tiene dominio de la pelota... ...y se queda con ella para el último out del noveno, y el último out del compromiso... ...y se queda con ella, por favor, infante, no se queda con ella... ...cambio, infante, no es casi muy despedido de la perla... ...cambio, fangado... ...el batazo hacia la zona...